Venga, ¿tenemos enfoque? Ok, va. Una, dos. Hoy vamos a romper algunas cosas en cámara lenta. Así es, Luisillo el Científico, una vez más con ustedes. Verán, he estado viendo muchos videos en internet de personas que documentan cosas a alta velocidad, ok. Y luego los reproducen a cámara lenta. Me gustó mucho la idea, me gustó mucho el concepto y dije, hey, podemos hacerlo como una sección para Luisillo el Científico. ¿Qué tan difícil puede ser? Pues resulta que es muy difícil, ok. Es muy complicado, nada sencillo en lo absoluto. Conseguir una de estas bebés, una de estas cámaras que de verdad graben a una muy alta velocidad, es complejo y sobre todo es muy costoso. Conseguimos esta camarilla, ok, que se llama la Phantom Flex 4K. Que escúchenme bien, esta bebé, para hacer el experimento que estamos por hacer de rompiendo vainas, cuesta aproximadamente 70 mil dólares. Más los lentes, más el monitor, más el tripié, más todo lo que se le tiene que agregar. Aquí abajo hay un carnal que nos está ayudando a darnos playback de las imágenes en un monitor más grande. Tenemos a otra persona que nos va a estar cambiando la óptica. Sí, sí, se ve muy fácil en internet, pero es una dinámica completa. Y bueno, ¿qué va a suceder? Pues básicamente tenemos varias cosas por aquí que creemos que se van a ver muy cool siendo grabadas a alta velocidad. Y esta bebecita que conseguimos aquí puede grabar hasta unos 4 mil cuadros por segundo. Para que se den una idea, esta cámara con la que estamos grabando ahorita, que es una cámara de unos 4 mil dólares, graba a máximo 120 cuadros por segundo y se ve así. Eso fue a 120 cuadros por segundo. Estoy ansioso de ver cómo se va a ver a 2 mil, 3 mil, 4 mil cuadros. Vamos a darle, vamos a ver la magia de la cámara lenta. Primer experimento. Estas burbujitas que hacen así, ok, creemos que a alta velocidad se va a ver muy épico. Luego vemos cómo la revienta, ok. Así normalito, pues se ve como lo están guachando ustedes. Así, muy bello. Calemos. Ok, pues sí es muy evidente la diferencia de los 2 mil cuadros por segundo que le estamos metiendo. Se ve mucho más detallado. No obstante, siento que las burbujas no estuvieron tan impactantes. Vamos a seguir. Yo creo que los otros van a estar mucho, mucho más épicos. Siguiente experimento, el globo. Vamos a inflar unos cuantos globos, vamos a reventarlos, a ver cómo se ve cada cuadrito de cómo se va despedazando. Globo con agua. Qué perra locura cómo se queda el agua un pequeño segundo, integra en el aire y luego ya va cayendo. El dardo incluso penetra, así perfora y el agua todavía no acaba de caer. Este sí se vio épico. A ver, para los que no entiendan el concepto de cuadros por segundo y por qué es que se ve tan épico, véanlo de esta manera. Por lo general, un video de teléfono o de cámara convencional graba unos 24 cuadros, 30 cuadros, 60 cuadros, ya sí es muy fluido. Los cuadros se refieren a la cantidad de fotos que caben en un segundo. Y si aquí estamos grabando a más de 2.000 cuadros, por eso es que podemos ver cada perro detallito. Siguiente experimento, la botella de champaña siendo abierta con la técnica de Sauvage. Esto ya lo habíamos enseñado antes en el canal. De hecho, hasta les conté la historia que es una técnica con la cual abres una botella de vino espumoso o de champaña con un cuchillo, ¿no? Con algún objeto afilado. Y el origen de la historia de esto es porque una vez Napoleón Bonaparte ganó una victoria con su espada listo así. ¡Ah, victoria! Una cosa muy épica. Entonces vamos a intentarlo. Ahora, con cuidado y de verdad, esto no lo intenten en casa. Una vez a mí se me reventó una, pero de una manera peligrosa. Quedó documentada en cámara lenta de celular, pero en cámara lenta para que podamos gozarlo. ¡No, qué pavor esto! Casi se me clava incluso ese cacho de vidrio en el pecho. Si no tenía playera, yo creo que sí me lastimaba. E imagínense, esto pasaba más cerca de mi rostro. De verdad, pudo haber sido letal. Heridas graves, de por vida. Sí, no, este experimento es un poquito riesgoso. Y yo antes hacía esto cada fin de semana. No se aconseja intentarlo en casa. Si no lo intenten, yo lo voy a estar regalando con un pedazo de tela por si me pasa lo mismo. A ver si aún tengo la técnica. ¡Vámonos! ¡Oh, la, la! ¡Ah, la victoria a la Francia! ¡Oh, este sí estuvo pro! Así es como debe ser la técnica del sobrache. Calen como se despega la boquita. Poco a poco va saliendo la burbuja de la champaña, del vino espumoso en este caso. Así es como debe de verse. Elegante. Así se vio bien. De verdad, bien, bien, bien. Y guau, qué limpio el corte, ¿eh? De verdad, ni a un profesional de pros le sale tan, tan bien. Otra cosa, si lo van a hacer en casa, nunca, si nunca cometan el error de pum y pum. No, 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 y darle el trago porque, brothers, queda filoso, ¿ok? Aquí queda filoso. Le vas a cortar la boca, le pasó alguna vez a un buen amigo. Si lo van a hacer en casa, no cometan la tontería de... ¿Qué fue esto, no? ¿Qué fue ese movimiento? Quedó muy buena la toma. Vamos con el que sigue. Por supuesto, no vamos a desperdiciar el exquisito vino espumoso. Entonces, vamos a hacer una toma que está proponiendo aquí nuestro crew, ¿ok? Nuestro crew, pues son masters, de verdad, son pros. Y tienen mucha experiencia con esto. Entonces, nos dijeron una toma que es muy bonita. Es la de el vino saliendo de la copa a alta velocidad. Básicamente, es llenamos la copa y lo que voy a hacer es esto. Rápidamente, voy a jalarla hacia aquí. E, idealmente, si nos sale bien, se va a ver muy cinematográfico. Se va a hacer como una colita así de vino. Digna de a comercial. ¿Ok? Pues, fue muy rápido setear la toma. A ver si nos queda tan chía como las que nos han enseñado de referencia. Venga, ¿tenemos enfoque? Ok, va. Una, dos. Memes, qué hermosa. Toma. Parece que estoy pintando el cielo. Como que tengo un pincelito, un plumón. Y chángele. El truco ahí está en que, y de verdad es algo muy loco, tú te estás moviendo más rápido de lo que el líquido cae. Entonces, por eso es que logra quedarse de verdad ahí estático un ratito enfrente de ti. Guau, qué bonita toma, ¿eh? Cinematográfica de a documental de ciencia. ¿Ve? Estamos haciendo ciencia aquí. Vamos con el siguiente, la taza rota. ¿A cuántos nos ha pasado que se nos cae una taza en la cocina con nuestro café, con nuestra leche? ¿Tu esposa o bien tu madre se enoja en demasía contigo? Eres una basura de ser humano en ese momento. Veamos qué es lo que pasa a detalle con nuestra taza cuando se nos cae. ¡Oh, qué agradable mañana! ¡Oh, qué bonitos pajaritos! ¡Buenos días, querida! ¡Oh, qué torpe soy! ¡Qué torpe! ¡Guau! ¡Voló el café! ¡Voló! No obstante, aguantó la taza. Esa es muy, muy resistente. Aún así, el café se vio bastante, bastante épico. ¡Resistente esa taza! Ni sé qué marca sea, pero compren de estas, ¿ok? ¡Compren de estas! Yo creo que tengo que echarla desde más arriba, ¿no? Creo que hay que echarla desde mucho más arriba. A ver, va, segundo intento. A ver si esta sí se rompe. Me encanta cómo desde antes de caer ya hay una gotita somándose por arriba de la taza, queriendo salir, queriendo regarse. Pero al haber el impacto con el piso, va para abajo. En ese momento se rompe la manija y podemos ver mini partículas saliendo de ahí. Esas son las que son peligrosas cuando se rompen en el piso. Pues estás hermosa. Esa toma fue muy épica, ¿ok? No lo niego. Estuvo... Estuvo muy bien, ¿ok? Pensamos en perdonarle la vida, pero... Martillazo, ¿ok? Martillazo. Queremos la toma de la taza rompiéndose. Venga, ahí va. ¡Vamos! Ahora sí, vean. Pedazos pequeños, pedazos grandes. Me gusta cómo algunos dan de verdad muchas vueltas, otros se quedan un poco más quietos. Qué loco cómo esto lo define justo el punto en el que pegó el martillo. Sí, este video es satisfactorio, es bello. Esto es lo que esperábamos ver. Sí se vio bien, ¿ok? Se defragmentó sabroso. Vamos con el que sigue. Siguiente, la botella de soda. Vamos a agitar esta, pero de verdad. Un movimiento más duro que el que te haces todas las noches, mi carnal. Severo, reverendo. Y vamos a abrirla a ver qué tanto... A ver qué tan épico se ve esto. Y yo creo que este sí me voy a manchar, pero miren. Tenemos la gafa, tenemos la bata científica. Estamos cubiertos. Gota por gota podemos ver cómo va saliendo partícula de azúcar por partícula de azúcar. Imagínate, cada que abres tu refresco, que te lo pasan recién agitado, eso es lo que está sucediendo. Así es como poco a poco se está manchando tu ropa. Ahora me van a disparar con esta pistolita de agua, ¿ok? Directo en la cara. Esto va a estar un leve humillante porque no tomamos en cuenta que esta cosa sí dispara potente. O sea... Ahí ya... Perdón, vecino. Disculpe. Ya mojamos al vecino que se estaba soleando. Bien sabroso. No, no, de verdad esto sí dispara duro. Y vamos a intentar que me pegue en las gafas, ¿ok? Las gafas de protección de científico. Para que se vea ese rebote picardo. Acá y así. Espera, tengo miedo, güey. Siento que me va a doler. Voy a cerrar el ojo duro porque este chisguete te da en el ojo abierto. Sí te hiere, ¿no? Sí no ves por una hora, yo creo. Uno, tres. Nada más me bañaron como perro, ¿eh? Es humillante esto, ¿ok? Esto... Es humillante. Miren, aquí la protección. La protección ante todo. Pues amigos, amigas, excelente racha de experimentos que ha sido esta. Muy, de verdad, muy increíble lo que una cámara de alta velocidad así puede lograr. Pero más increíble aún pensar que esta es de las... Dentro del mercado de cámaras de alta velocidad, esta es de las bajitas. Hay unas que te graban a 10,000, 15,000, 20,000, 100,000 cuadros por segundo. Tal vez lo volvamos a hacer, puede ser, déjenlo en los comentarios. A mí me ha divertido mucho y espero que a ustedes también. Suscríbanse, ¿ok? Para ver más de Luisillo, el científico y demás aventuras. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.